A Barbie Franco que también es panelista de Pampita Online, ¿irías posta? Digo, si sabés que no hay una buena onda en este momento que te quieren sacar de un grupo, un grupo que ni siquiera está Pampita, digo. No, un grupo que no está Pampita, un grupo del que no me quieren sacar, vos sos testigo, la única que me quiere sacar es Barbie Franco, porque Pampita quizás le dice que me tiene que... ¿Qué hace Lurre? Pero pará, pará, pará. Me molesto demasiado. Pará, Lulú. Es demasiado importante, chicos, para Pampita. Vos pensás que Barbie Franco es un títere, una marioneta de Pampita, o sea que... Casi. Está Barbie Franco así y arriba está Pampita, ¿no? Tengo la sensación que tuve yo, era como la mamá Pampita. ¿En serio? Pará, 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 pará. Yo pienso eso, que está muy manejada por Barbie. O sea que Barbie Franco es un títere de Pampita. Sí, justamente a Barbie sí que la conozco añares, ¿eh? La conozco hace mucho Barbie. Uy, uy, uy. Está manipulada. Sí, sí. Era como... Y creo que a eso se refiere un poquito Angelito cuando dice que algunas personas sí realmente cambian con el paso del tiempo y el paso de muchas cosas. Hay personas que cambian. ¿Sentiste que cambió? Sí, sí, le doy toda la razón a Angelito. Igual es interesante lo que decía recién Celeste. ¿Vos qué sentiste? ¿Que era como su mamá con su hija? Era como mamá Pampita, hijita Barbie Franco, así como diciendo, oye, mami, defendeme. Uy, me pasó tal cosa, tal otra. Y ahí Pampita poniendo orden. Nada, no sé. Digo, como metiéndose en cosas que obviamente no le corresponden a ella. Pero bueno, sí, si fuese la mamá, sí, claro. Obvio, quiere lo mejor para su hija. Y así como en su momento estaba pautado el puntaje, en este caso, ¿estaba pautada esa previa? Ese momento en el cual hablan de Lourdes. ¿Estaba pensado decir... Es decir, vamos a decir esto, esto y lo otro en contra de Lourdes? Porque a mí lo que me hizo ruido es que Pampita ya sabía, porque Pampita es la que se adelanta. Pero ¿y Lourdes qué dice? Como que ahí quedó a la vista que se ve que Barbie le debe contar todo lo que pasa en el chat a Pampita y no sé, le debe preguntar puntualmente. ¿Y Lourdes qué dice? Y no sé, me dio a entender eso. Sí, parecía como una especie... Pero ya Pampita ya sabía. Sí, parecía como un guión. O al menos algo prearmado a vida. Para mí lo armaron y por eso. Bueno, mirá, te armé la previa. Igual quiero decir dos cosas. Desde mi casa, como vos decís, porque estoy en mi casa porque quiero, te armé la previa. Total. Dos cosas que quiero decir como integrante y... Después, pasame un dinerillo también a mí. Escuchame una cosa. Dos cosas que quiero decir como integrante y como administrador del grupo. Punto número uno, nadie pidió... Perdón, hoy parece el portero del grupo. No, lo amo. No, estás manchero. Está re clásico. No, sí estás muy bien. Estoy re canchero. Nada más como un encargado del grupo, tenés razón. Estoy como un encargado del grupo. Escuchame una cosa. Dos cosas que quiero decir. Punto número uno, nadie pidió que sacaran a Lourdes del grupo. Como nadie pidió que saquen ni a Cucho ni a Juli Puente, obviamente. Es un grupo que más allá de ser participantes y que cosas que pueden pasar internamente acá y cosas personales, somos un equipo de trabajo, nos llevamos bien, hablamos, charlamos. Y la verdad que predomina la buena onda en el grupo. Pero perdón, en la descripción del grupo, esto es clave. ¿Hay reglas? Porque en muchos grupos se ponen reglas y te dicen... No, no hay ninguna regla. Es de participantes, ex participantes quedan excluidos. No, no hay ninguna regla. Una vez que termina su titularidad en el certamen, quedan expulsados automáticamente del grupo. No. En este grupo, ¿qué reglas rigen? Es la pregunta que hoy me hacían hacer este murió y le digo, tenés razón, qué buena pregunta. Ninguna regla hay, la verdad que están todos bienvenidos. Sí, hay algunas parejas que están completas. En el caso de...